De ti me escondo y siento miedo No sé qué esperaste en mí Miro el recuerdo, rompe el silencio ¿Quieres quedarte a vivir? Dime qué hay en ti Porque siento al fin que puedo Duele verme así, me quiero rendir Y tiemblo Ven y baila junto a mí Quiero hacerte descubrir Las marcas que hay en mi cuerpo Lo entregué todo por ti Corre y sueña, estoy aquí Tu esperanza nace en mí Tu pasado es el secreto Que no voy a descubrir Nada es imposible para ti Yo creo En ti soy nuevo Venciste el duelo Hay descanso para mí Huye el lamento La paz y el fuego Hoy viven dentro de mí Dime qué hay en ti Porque siento al fin que puedo Duele verme así, me quiero rendir Y tiemblo Y tiemblo Ven y baila junto a mí Quiero hacerte descubrir Las marcas que hay en mi cuerpo Lo entregué todo por ti Corre y sueña, estoy aquí Tu esperanza nace en mí Tu pasado es el secreto Tu pasado es el secreto Que no voy a descubrir Nada es imposible para ti Yo creo Me duele y siento Lucho y no puedo Te estoy abriendo Me duele y siento Me duele y siento Lucho y no puedo Te estoy abriendo Has cambiado todo en mí Ven y baila junto a mí Quiero hacerte descubrir Las marcas que hay en mi cuerpo Lo entregué todo por ti Corre y sueña, estoy aquí Tu esperanza nace en mí Tu pasado es el secreto Que no voy a descubrir Nada es imposible para ti Yo creo Yo creo Yo creo No voy a descubrir